...que se nos viene un tema bien complicado. Tenemos una conexión ahora de San Francisco, Estados Unidos, con Almudena Bernabéu, abogada, ¿cómo la llamaría? Una abogada litigante internacional, de fama también internacional, que anda por todas partes, que viaja mucho más que yo, que tiene un montón de millas aéreas probablemente, de todos los viajes que hace. Pero para hablar con ella de dos casos puntuales, ya que ha sido básicamente arquitecta importante de dos casos. El primero es el caso de la masacre de Afomarca, aquí en el Perú, a raíz del cual ha sido extraditado Telmo Hurtado, y cuyo proceso ya empezó. Almudena, buenas noches para nosotros y buenas tardes para ti. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Me escucháis bien? Perfectamente, con una voz súper española. Sabina también ha venido aquí y va a salir después, pero es un Sabina argentino que va a ser entrevistada en un momento. Almudena, cuéntame rápidamente qué cosa hizo el CJA, el Centro para la Justicia y la Responsabilidad, institución en la que trabajas, en el caso de Telmo Hurtado, ya que en Estados Unidos existe una ley, llamámosla así, que nos va a explicar un momento, que permite que personas que han sido violadores de los derechos humanos en sus países, pero que viven ahora en Estados Unidos, sean juzgadas civilmente en Estados Unidos. Cuéntame un pelín sobre el tema de Afomarca, por favor. Sí, efectivamente fue un esfuerzo, es algo habitual que hace la plataforma o la organización para la que trabajo, que es interponer demandas civiles por violaciones de derechos humanos o crímenes internacionales de la envergadura de lo ocurrido en Afomarca, que es al fin y al cabo una masacre y un crimen de lesa humanidad. Pero más allá de eso, fue también una iniciativa combinada, puesto que nosotros supimos de la presencia de Telmo Hurtado y de otros dos patrulleros, en aquel momento de hecho solo supimos de Hurtado y de Rivera, Juan Rivera Rondón, digamos después de que se aprobara, perdón, que se emitiera y se presentara públicamente el informe de la Comisión de la Verdad. Entonces fue una estrategia en la que trabajábamos muy cerca con grupos y representantes de la sociedad civil en Perú, con el fin, no solo de demandarles en Estados Unidos, lo que tiene por supuesto relevancia, porque se encontraban físicamente aquí enviados y viviendo, residiendo y trabajando, sino además con el ojo puesto en la posibilidad de que fueran retornados al Perú en algún momento, como afortunadamente ha ocurrido, para ser enjuiciados y para ser procesados, que es lo que viene ocurriendo ahora. Entonces la importancia quizá siempre la tuvo para todos, no solamente hacer justicia y hacer uso de las leyes y dar acceso a las víctimas peruanas, en este caso los familiares y la Asociación de Vecinos de Ajo Marca, a los tribunales norteamericanos, sino además honrar y fortalecer en la medida de lo posible el proceso criminal o el proceso penal en el Perú. Ahora, habrás escuchado que hace muy poco tiempo el ministro de Defensa, Daniel Mora, salió con unas declaraciones bastante polémicas que están circulando todavía diciendo como que había que poner una ley de punto final a todo esto, que se iría investigando esas cosas, una pérdida de tiempo y finalmente que el movimiento de derechos humanos quería destruir a las Fuerzas Armadas. ¿Cómo crees tú que este tipo de declaraciones, que no son solamente declaraciones por su ministro de Estado, que no fue desdicho finalmente por el ministro presidente, puedan afectar, entorpecer, presionar casos como este, de Telmo Hurtado, un caso al año 85, justamente de un militar o militares acusados básicamente de una horrible matanza en la Sierra del Perú? Claro, fíjate, yo lo he dicho alguna vez, he tenido alguna oportunidad, José Pablo, de decirlo públicamente. A mí me parece, efectivamente, la gravedad de estas declaraciones son incendiarias, son además incorrectas o no son apegadas ni a derecho ni a las obligaciones formales de Perú como Estado. Creo que mandan un mensaje terrible, tanto a jueces, a fiscales, que más allá de su independencia como poder judicial, son seres humanos y son personas que sienten, que deben sentir que el trabajo que están haciendo y el esfuerzo draconiano de llevar adelante estas estas que todos sabemos que son complejas, precisamente por el transcurso del tiempo, porque muchos de los testigos fallecen lamentablemente porque las víctimas, aunque ellos siempre persisten, se ven expuestas a estos procesos de manera constante, aunque ellos están ahí, creo que son contraproducentes. Quizá lo más grave hoy por hoy es que nadie desde el Ejecutivo y desde la Presidencia, cuando yo no creo que esta sea una política general por parte del gobierno peruano y del reciente gobierno formándose casi como aquel que dice, o formado pero muy reciente, que nadie haya sido capaz de contradecir o de alguna manera limpiar el récord tras las declaraciones del señor Mora. Eso me preocupa. Y yo lo que creo es que es irresponsable, lo he dicho en alguna ocasión. Él habla, creo que sí, todos los gobiernos lamentablemente hay siempre alguien que pontifica como el señor Mora y que no se da cuenta del daño que él hace para toda una estructura horizontal, como es un Ejecutivo y donde hay portavoces y donde hay muchas voces, alguien que se toma el micrófono y habla de manera corporativa como si este fuera el espíritu del gobierno. Yo creo que es contraproducente y cualquier caso irresponsable. Ahora, para terminar solamente, porque estás ocupadísima, Ángel Páez, periodista de la República, nos mencionaba hace un momento que aparentemente los militares tendrían ese sorteo de libro blanco en el cual piensan que en realidad cerrar filas respecto a ese tema del pasado reciente, de que se reabran estos casos, digamos, que para ellos son casos cerrados, sería una estrategia de sendero luminoso, finalmente de la subversión para poder ganar la guerra, ganar la guerra en los tribunales. ¿Tú crees básicamente que todo este afán de que se haga justicia? Y por último, que se haga la justicia por la cual el Perú es firmante, porque esto no es un tema de cuatro gatos que se nos ocurre, de los caviares comunistas o no sé qué, sino básicamente que el Estado peruano, Estado de Derecho, que ha firmado cuanta convención hay y todo lo demás, haga lo que hace todo el mundo, ¿no es cierto? ¿Cuál es tu opinión respecto a esto? Porque mucha gente todavía sigue diciendo esto, pero ¿para qué gastar plata en esto? O sea, ya pasó, eran terroristas, por algo habrá sido. Ángel Paez mencionaba que en la zona de Chimbote, donde encontraron los restos de los nueve campesinos muertos por el Grupo Colina en el Santa, la víctima del Santa, habían ya pintas que decían eran terroristas, ¿no? Por algo los habrán matado. ¿Cómo articular todo eso y responder a esto? Pues yo creo que quizá la respuesta está precisamente en lo que se cuestiona y son estos procesos judiciales. Yo creo que el… Primero que es una parte es la demagogia facilona, con tendencia a confundir y a controlar, que hace tabula rasa y considera a todo el desproveído o a todo el marginado o a todo el que no estaba con el Estado. Eso en primer lugar como un terrorista. Luego, en segundo lugar, yo no entiendo también una institución como las Fuerzas Armadas el deseo de que no se sepa la verdad. Yo creo que si queda alguien decente dentro de la estructura de las Fuerzas Armadas, ellos tienen que ser los primeros que abogen por la clarificación de quién mataba, cómo se mataba y por qué se mataba. Si es que de verdad quieres unas Fuerzas Armadas democráticas, regeneradas. Y luego, en última instancia, quizá es eso, es decir, para acallar toda esa especulación que yo sé que pertenece al pueblo en el Perú y a una situación y a unos hechos que son de un pasado reciente, precisamente de ahí que la verdad formal sea tan importante. La verdad que se establece con todas las garantías, reforzando las instituciones simultáneamente y de la mano de jueces imparciales. Una verdad que demostrará que muchos de esos seres humanos o la gran mayoría eran seres, eran civiles y pacientes, que se encontraron entre dos fuegos y que sirvieron para una política de contrainsurgencia que si pudo tener un origen legítimo, se fue de las manos y se convirtió en un ejército criminal. Yo creo que es precisamente a través de esos procesos donde no queda, donde se acaba con la especulación y se acaba con la interpretación de lo que son hechos. Un proceso judicial, a lo mejor porque me toca a mí por trabajo, tiene toda la envoltura y toda la esencia y tiene toda la vocación de ser justo, de ser imparcial, de tener dos lados, de que todo el mundo pueda tener su momento de contar la cosa y que la verdad que genera un tribunal sea una verdad formal, legal e histórica. Inshallah, como dirían básicamente cerca a tu país. Almudena, muchísimas gracias por estar en Duro Robert con nosotros, ha sido básicamente un súper honor, te ha visto, no sabes cuántos millones de televidentes o ciberdentes o como se llame, tenemos acá, así que va a ser más famosa todavía. Te mando un beso grande. Es un honor siempre y muchos besos a todos en Perú y siempre un honor hablar y tener la oportunidad de compartir con vosotros. Gracias, un beso, chao. Hasta luego, gracias.